No, no hay tantas respuestas. ¿Y qué instrumental es lo que le falta? Lo del quirófano, por ejemplo, pinza anatómica, tijera, no tenemos más, casi la caja de tijera, solamente seis, solamente abastece para tres cirugías y suele haber seis cirugías y eso al día. Sí, ellos usan todo, traemos, esterilizamos y tenemos que llevar otra vez enseguida y en caso de que eso suceda a la noche, normalmente suelen trasladar ya normal los pacientes porque no hay instrumental. ¿Por falta de tijera? Por falta de tijera, por falta de pinzas, por falta de personales también, porque acá, por ejemplo, estamos cubriendo hasta las tres nomás. ¿Aprende tijera y con vos? Ni idea, acá la jefa únicamente te podría decir. ¿Cuánto puede costar la tijera para que el ministerio, o sea, cuánto cuesta una tijera para quirófano? ¿Un 300 mil? Por ahí mismo, eso, no sé. ¿Y pinzas? Y cada caja tiene sus equipos. ¿Cada caja? Sí, cada caja es silencio. Estoy en el hospital, no me querés para mirar, lo más antes de la rodilla ya teníamos. Estoy en vivo ahora, ¿sí? Ok, bueno, disculpen. Sí. Bueno, es que es la señora lo que vamos a llevar. ¿Y los elementos de...? Vamos a mirar un poco de ese, che. ¿Acuago y co? Sí, autoclave en este metemos todo lo que es de tela. Abastece para el... Nuestro hospital es un museo. ¿Cuándo hubo 50 años? ¿El museo? ¿De Yareca? ¿Pero qué, qué, qué? Y ahí atrás tenemos uno igual, después está el autoclave grande. Este se me volvió a arreglar el Ministerio de Mantama, este se reparó otra de ahora. Con esto es un poco más grande otra vez. Todo lo que es a vapor metemos en este. Este es para calor seco, se llama estufa, todo lo que son instrumentales metemos en este. Abastece todo el hospital, en fin, y así nos manejamos. Tienen todas las herramientas para esterilizar. Tenemos, pero faltan instrumentales. ¿Qué instrumentales? Para el quirófano y también para la agencia. Cada caja tiene esos instrumentales. No se utilizan los instrumentales de la misma forma para cada procedimiento. Distintos son. Y eso únicamente la jefa podría decirte con exactitud que es lo que nos falta. Exactamente, sí. ¿Cómo es su nombre? Licenciada Nímbia Ríos. Y todos están con la sonrisa. Nada, no vamos a ver la función del público. Ahora voy a comer empanaje y coño. En el horno es donde están trabajando. Ellos están llenando de sonrisa. Aquí no tienen ni ventilador. Ni ventilador. Ese ventilador no puedo usar porque realmente acá preparamos también gasa y eso, y hace volar todo. Necesitamos aire para este servicio porque las máquinas sobrecalientan todo. la mayoría trabajan a 180 grados. En el verano es un infierno. Saunas totales. y yo quiero. No, no, no. Y María, vamos a sacar agua. Agua. Bueno. Acá con la licenciada con el niño. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Qué glorioso. no, 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 cuando es pichón es como, cuando es que es soltera bueno, permiso muchas gracias a Dios, nos vemos a usted señora amén, gracias además llega la señora hay alguna pregunta la gente no, hay interlado porque no, ella necesita cada ángulo 10 salas hola señora ¿cómo le da? muy bien permiso, se puede hola doctor hola hola villa hola si me permito un ratito nomás para participar en mi tarea si bien soy legislador no soy administrador pero me estoy teorizando las necesidades ¿qué tal? ¿ustedes medios también? ¿ustedes son dos medios que están ahora? qué maravilla y procurar ver un poco el tema de instrumentos algunas cosas que usted sabe que yo converso primero siempre y si no hay respuestas usamos otro método más efectivo en Paraguay porque si no hay una gente que no te escucha siempre lo felicito algo que nosotros podemos llevar de ustedes como inquietud algo que usted cree que corresponde que yo pueda y al ministro de Hacienda al ministro de Hacienda específicamente sobre este tipo de acá el oxígeno dice que no está funcionando el oxígeno le dice la señora no funciona bien no funciona bien no funciona bien tiene fuga el oxígeno central tiene fuga es lo que se sospecha por eso que nos rinde el oxígeno estamos usando con el balón y usamos balones y no... siempre tenemos problemas con eso el ministro de oxígeno nosotros usamos mucho la cirugía y generalmente los brunes tenemos ese problema de oxígeno ¿Camilla tiene color? ¿Camilla tiene color? ¿esa decía Camilla tiene color? ¿cambilla tiene color? ¿Camilla tiene color? ¿me daña ginecológica? ¿tía? ¿cambilla? ¿y una servocula pero no es la servocula? ¿cambilla? ¿cambilla? ¿cambilla no hay pediatra? ¿cambilla no hay pediatra? ¿cuál es su especialidad? ¿cuál es su especialidad? ¿cambilla? ginecosteja ¿y el señor? ginecló ginecosteja ah ya pero falta más quincecóloga ¿y hoy por ejemplo no podemos programar ni en Sergio ya o nada porque no tenemos anestesinos Faltaría un ginecólogo más, diríamos, pero faltan 5 pediatras. Ahora mismo hay una sola pediatra en todo el hospital y una pasante rural que vamos a ver si se quiere quedar o no. Anotamos, se va a preguntar al administrador. Hay una sola cirujana, dos cirujanas en todo el hospital y faltan por lo menos, falta un traumatólogo, no hay acá. En cada familia hay 3 motos, entonces ya saben las consecuencias de eso. No hay ningún solo traumatólogo y anestesiólogo. Están vacías prácticamente las salidas de la intervención porque no hay anestesista. Sí, es una casualidad. Ahora, ya, bueno, ok. Generalmente pueden ser los partos normales. Nosotros cuando vienen ya con 8, nosotros dejamos acá. Las que están empezando su trabajo de parto mandamos un caso a paso y las complicaciones probables. Nadie te perdona si es que se complica porque nos dicen bajas, que nos dicen cosas, ¿entendés? Entonces, por eso generalmente no lo estamos atando. Sabemos que un parto normal rara a veces se complica. Pero bueno, hay una posibilidad y esa posibilidad tenemos ahora que va a guardar. Porque nosotros en nuestros hermanos no tenemos una, sino dos. Entonces ahí pues también hay que morir. ¿Y cesáreas hacen la que nos hagan acá? Sí, hacemos. Eventualmente. Preferentemente, natural. Actualmente, en este segundo, sí, hacemos los dos, hacemos entre economía, hacemos un hospitalario, todo lo que se pueda hacer, se hace. Y son todos, no le felicita, chaval. Bueno, disculpe que le vine a interrumpir un poquito. No sé si le comentaron el tema del laboratorio. ¿Qué falta tijera, falta pinza? No, no. Esa es serilización. Ah. Tenemos un laboratorio acá. Ah, sí. Tenemos... Bonito día. Y tenemos el laboratorio. Funciona hasta el mediodía, nomás por falta de personal yo tengo entendido. Tenemos el laboratorio, está equipado, está como para usarse, pero falta personal. O sea, yo creo que eso es algo muy factible que se puede mejorar si es que se le da al rubro más los bioquímicos que ya están o se contratan nuevos bioquímicos. Porque es algo que ya tenemos y ahí se puede usar. Faltamos a alguien que venga a trabajar. Porque los enfermos pues no tienen hora. No porque el laboratorio funciona hasta el mediodía ya está todo bien. Por lo menos hasta las 7 de la tarde tendría que funcionar de lunes a lunes el laboratorio. Porque muchas veces viene un paciente, es difícil o comunicarse con los pacientes. El interrogatorio no siempre es el correcto. Se le puede sacar la información adecuada. Entonces, recurrimos a los enfermos todos auxiliares. Y si están en un 100 mil y su análisis le cuenta 120 mil, ya no pueden más comprar después el medicamento que tienen que comprar para su tratamiento una vez que le hace el diagnóstico. Entonces, si por lo menos a esa ayudita le damos un laboratorio que acá le brindemos. Ya que ya tenemos. Insumos todos tenemos. ¿Suele? Sí, hay el insumo básico. Suele haber. O sea, generalmente ahí de todo termina y lleva su tiempo también por la burocracia volver a recargar lo que falta. Pero tenemos. Falta nomás eso personal. Diego Payo, digáme. ¿Y su nombre? Gloria. Gloria, espero que le pasemos. Ahí está. Hecho Gloria. Ande, Mayenera. Lorenza. Lorena, bueno. Adiós, juventud. Juventud. Permiso, eh. Fuerte, fuerza, paño. Gracias. Y acá está la señora que me va a ayudar. Acá, que es Chancuán. Ahora vamos a poner risa a ver también. Permiso. Nos vemos, adiós. Gracias. Gracias, señor. Acá querendo a Fernando y Mago. Hola, permiso. Hola, señor doctor. Hola, señor doctor. ¿Qué tal? Eso es lo dame. Igualmente. ¿El doctor Juan? Buen licenciado. ¿El doctor Juan? Gracias. ¿Está en consultorio hoy, verdad? No. Bueno, señor. Ahí está. Todos estamos. Venimos más para procurar ayudar en la tarea de usted. Los legisladores, no obstante, se protestan. Especialmente ante la gente que tiene que brindar los insumos. No, señor. Disculpe, la señora Ticno. Hay una señora que me está acompañando acá que es, ella es contadora, le vamos a llevar para trabajar con nosotros, ella es voluntaria en las comisiones de presupuesto. Y vamos a analizar un poco, ahora con el tema de la región también. ¿Algo que ustedes crean desde su punto de vista que yo puedo llevar con algún clamor, una necesidad de ustedes con este hospital? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Las necesidades son varias... Payos, diga. Payos. Sí. Porque ya sea en materia del recurso humano, estamos en déficit, el tema de limpieza, no tenemos limpiadora en nuestro servicio. Se hace lo que se puede a la noche, nosotros hacemos procedimientos sin limpiadora. Entonces, de repente necesitamos. Están cubiertas lo que están por el Consejo Local de Salud, por lo tanto, no son pagadas mensualmente. De repente, cuando pierden la vuelta, dejan de hacer. Entonces, resalta eso en nuestro servicio y la gente se queja, ¿verdad? Porque están sucios, los servicios vienen y nosotros tampoco ya podemos convertirnos en limpiadora, ¿verdad? Todo lo que hacemos con la precariedad que estamos trabajando y sobrellevando esto. Preocupante para nosotros lo que somos es que estamos acá en servicio de salud. Y recursos humanos y en cuanto a lo que son materiales y consumos de medicamentos también que estamos en escasez en el servicio. Dentro del ministerio, ¿verdad? Estuve recién justamente hablando de parte de medicamentos, de enfermería se llamaba, ¿verdad? Pero aparte de enfermería, ¿ustedes manejan también otro parque de medicamentos acá? Sí, tenemos, ahí vamos a llegar. Lo que nosotros solicitamos realmente es la ampliación o la remodelación de esta urgencia. Nosotros es muy chiquito ya para la cantidad de usuarios que recibimos de todo lo que es 5 distritos y más equipamiento realmente acá en la urgencia, ¿verdad? Porque prácticamente este es como el saludo principal a toda la gente que llega y necesitamos esas condiciones para trabajar. Sí, acá improvisamos, abrimos acá nosotros con la correa de medicamentos, está una pesita, colocamos 3 camillas, contamos. Pero hay veces que tenemos más usuarios que necesitamos, más espacios acá en la urgencia, ya sea para observación, para lo que es reanimación, como otros hospitales grandes también que se tienen. ¿Y se puede hacer algún proyecto de ampliación, como otros? Ya habíamos tenido nosotros una ampliación de esta urgencia, ¿verdad? Que en algún momento, pero después no sabió eso por falta de, no contamos con el título de propiedad de acá, de este previo. El tema es que ya se consiguió todo, que se iba a construir, el de Santa Rosa de la Barat, el equipamiento, este era para nosotros, para San Juan. Bien, cuando se iba a empezar la construcción, se pidió el documento, la ONG que iba a construir eso y no tenemos. Y a partir de ahí iniciamos el... ¿Títulos, licenciada? ¿No tienen título acá? Iniciamos la gestión, de verdad, desde la municipalidad, después todo con el ministerio, el trámite de títulos, pero hasta hoy día no tenemos esa respuesta. ¿Y esto se inauguró hace 50 años por lo menos este hospital? Aparentemente 35, 38 años por ahí. Sí, por ahí, sí, 38 años por ahí. Y el tema está de que no se puede hacer ninguna construcción ni con una ONG por la falta de documentación. Y dígame una cosa, ¿ya hablaron de ese tema con la gente de la municipalidad? Permiso, en esa parte, a mí me tocó estar cuando se iba a construir el albergue y la gente de la ONG que habían solicitado el titular. Y en esa oportunidad se había solicitado a la Junta, acá municipal, que se le haga tipo un título de sesión. Una resolución en donde dice que este predio que está aquí pertenece al ministerio, que es el que se le cede para el hospital. Y que ese documento valió como para que se pueda hacer la construcción. Porque sí, eso no se va a construir. Bueno, pero no se sabe quién es el dueño. Y es de la municipalidad. Es de la municipalidad. Ah, es de la municipalidad. Entonces hay que desafectarnos. Sí, no se había hecho los documentos. Pero se quedó, el documento está en la asesoría jurídica del ministerio. Hasta ahí se fue, se quedó, ¿verdad? Y después ahora empezamos otro gobierno. Empezamos y a partir de ahí ya no sabemos. ¿En qué año fue cuando vieron eso? Que hace como tres años atrás. Bueno, entonces hay que ver si este inmueble es del dominio público, del dominio privado o municipal. Acá hay una plaza o algo así, ¿ustedes no saben? Sí, ambos, aparentemente algo es de INDER y algo es del municipio. Entonces, para que sea más fácil, INDER debe ceder a la municipalidad, algo al estilo. La parte de documentaciones, no entiendo tanto, pero... ¿Hay algún abogado acá que trabaja con usted en el hospital? No, no tengo. Ninguno. Porque ahí lo que hay que ver es la desafectación de parte INDER, esa afectación por la municipalidad y la afectación administrativa. Y ahí no se paga expropiación porque todo es del Estado. Entonces, ahí sí me gustaría, no sé yo si podemos dar una abogada que me ayude acá, que veiga. Y hay que trablar un topógrafo, un tribensor, que nos vea exactamente el inmueble. Y hay que detectar después el número en finca, que eso está, es la municipalidad, es el número de... Sí, yo sé que sí. Y la cuenta corriente que está aquí. Para hacer la desafectación, podemos de marzo la desafectación. Por eso mismo, por ese motivo, es que se está viendo para construir el nuevo edificio que se está solicitando. Allá en lo que es aviación se está viendo para construir, porque acá mismo no se puede por la documentación. Entonces, la comisión de salud que está viendo para poder construir allá, porque ese aparentemente tiene título. El administrador va a contar un poco más sobre eso. Bueno, ok. Vamos hablando con él. ¿Alguna otra cosa que usted cree que yo ponga un turno a usted? Vamos aquí. Sí, más que nada. Ya nos dijo toda la señora. Bueno, con permiso, los doctores. Permiso, licenciada. Igualmente, eh. Nos veremos, eh. Adiós, doctor. Y ojalá que no se olvide de nosotros, que estamos en el campo batallando también. Ahí, ¿cómo es que le llaman la señora? Vierta. Eh, eh, musulina. Vierta, mierda. ¿Yo? ¿Eh? Yo soy mierda. Escuadra que genera el ejército. Escuadra, esto me va a dejar todo libre. Escuadra, es muy difícil. De la fecha metada. Ya, porque ya muchas necesidades tenemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Sí, chao. Sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Cuál? Lucia. ¿Cómo se llama? Lucia. Lucia. ¿Vos, me suena? Sí, 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 sí. ¿Ella es tu hija? Es tu hija. Dembe? Dembe, pero y, pero y, pero... Ven con... ¿Qué tipo? ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Por el problema de la distribución de energía. Por el problema de la distribución. Pero como te decía el ginecólogo de guardia, ellos están hasta la una. Es el personal, ¿verdad? Tenemos dos bioquímicos más él que le acompañan y ellos están hasta la una. Es que se agarra cierta cantidad a esa hora, se termina y ellos cierran. Lo que el ginecólogo estaba solicitando es la habilitación de 24 horas. Ya que ya contamos con equipo, es que se habilite a la tarde y a la noche y fin de semana también. Entonces le va a facilitar menos gasto va a tener los usuarios. Porque un laboratorio para un diagnóstico médico, 120 mil guaraníes es lo mínimo. Entonces es para poder facilitar un poquito a los usuarios, ya que ya contamos con los equipos. Ver el recurso de los personales para que ellos lo atiendan las 24 horas atrás. Y acá no hay ningún bioquímico en este momento, ¿verdad? No. Ahora no hay. Y el tema de la electricidad, y aprovecho, la parte eléctrica, ¿no hay algún proyecto, algún presupuesto de transformador? Yo no sé si... Tenemos transformador. ¿Tiene transformador? Nuestro problema está en la parte interna. Interna. Trifásico, ¿tiene? Sí, nosotros tenemos trifásico. ¿Y qué carga aguanta tu transformador? ¿De cuánto cae? Ay, Pepe no cañe nada. Es bueno. No está bien. No importa. Pero adentro de la distribución, algún electricista para que a través de la licenciada nos envíen un poco un presupuesto. Ya se realizó, ya se hizo los datos, el relevamiento, y creo que hay un proyecto, ¿verdad? Sí. Dos, tres proyectos, ¿verdad? De independizar el laboratorio. Dos cosas. Tanto el laboratorio como el servicio de Radio X, independizar a través de las conversaciones que estamos teniendo con la Secretaría de Salud de la Gobernación. También a través de ellos conseguimos un recurso para reparar algunas cosas. Y estamos con el proyecto de, tanto, la parte eléctrica, nuestro pozo artesiano, y el tercero era nuestro tanque buscino. Bueno, así puro. Bueno, si cuando vaya la Gobernación, yo, o ustedes, ir a plantear esto del Ministerio de Salud, vamos a pedir informe. Yo, en base a todo lo que ustedes me están diciendo, si ayer ureta la informe. Ayer ureta la ministra. Bueno, ¿cuánta plata se va a Salud en Casa? ¿Cuánto se va para San Juan? ¿Cuánto personal? ¿Quiénes son los personales permanentes que están aquí designados? ¿Quiénes son los contratados? ¿Quiénes son los auxiliares? ¿Quiénes son los del Consejo también? Ese Ministerio de Salud también entra allí. ¿Cuáles son los sueldos de cada uno? ¿Cuándo se le pagó la última vez? Un milla. Si hay que actuar ya poco. Para este martes yo puedo hacer, pero... ¿Ya? ¿A poco? Oye, Marte. Oye, el lunes. Yo tengo una compañera que hace 7, 8 meses no está cobrando. Que trabaja acá. Ahora ya se puede almorzar en su casa, ¿verdad? Porque no le sale la comida también. Entonces, ella se va a almorzar en su casa. Y a la tarde trabaja en un privado, ¿verdad? Pero hace 7 meses no está cobrando. Es madre de familia soltera. Un consejo local de salud. Yo le estoy... Ah, disculpame. Que diga. Estamos haciendo atención al cliente, al usuario. Más de 150 personas semanales. Acá del lavatorio. Acá en este lavatorio. Pero... Y estamos abratando los gastos... ¿De 120? De 250 mil por persona más o menos estamos. Inclusive hacemos estudios acá especializados que cuesta 900 mil en afuera. ¿Y eso le sale gratis? Le sale gratis acá, pero si es que funciona el lavatorio. O si es que no funciona. Porque este aparato... Este aparato si hacemos funcionar todo el día. Ahí está la compañera, licenciada. Hola, licenciada. ¿Cómo estás? Finimos entramos en tu casa, che. Sí. ¿Hace cuántos meses que no cobraste vos? Hace como 6 meses ya que no está cobrado. ¿Y no te sale la comida tampoco? No, tampoco. Contándonos un poco, licenciada. ¿Este aparato qué es, señora? Sí. Este es para hacer química. Tiene capacidad de... ¿Aquí? Tiene capacidad de... 60... 60... 60... No, 60. 63. 60. Aquí está, 60. 69. Hasta 60 moshas nosotros podemos... Procesar en una sola vez. Procesar en una sola vez. Este es para química. Colesterol, triglicéridos, ácido úrico, perfil hepático, perfil renal. Todas esas cosas se hacen bien. ¿Y qué le está faltando para que este funcione? Ahora lo que está faltando es la energía eléctrica. No, 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 no compensa con el... No da capacidad. ¿Y hace cuánto que no funciona este aparato? ¿Y desde el viernes? Atención. Desde viernes acá, tomamos la muestra pero no pudimos procesar. Pero no pueden tomar esos 60 materiales, de 60 usuarios, porque ya es mucho eso. Toman hasta 30 moshas, ¿verdad? Porque no pueden terminar, no pueden terminar hasta el mediodía, deben terminar. ¿Y todo por culpa de la energía eléctrica? Básicamente otro tema también. Hoy por falta de energía eléctrica es lo que estamos haciendo. Y... Y... Y otro... ¿Otra máquina que usted tiene acá cuál es? Ese es el hemograma. ¿Y este es el equipo de hemograma? Sí, este sí funciona. ¿Y los insumos ese tiene que...? Sí, tenemos. Todos tenemos. Todos tenemos. El insumo por el momento nos falta. ¿Lo que falta es otro bioquímico? Otro bioquímico exactamente. Exactamente. Y que se les pague a usted. Sí, y que se les pague también a nosotros. Por sobre todo. Bueno, eso es lo que yo quiero con la universidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto deben cobrar ellos? ¿Y cuándo fue la política que se cobró? Pues imagínese. Se ha sacado... Se ha endeudado este país. Con los fondos soberanos. En la época de Descartes, cuatro mil millones de dólares. ¿Supuestamente para pagar sueldo? ¿Dónde está? Ese... Yo lo que pregunto como político, ¿verdad? ¿Dónde está? Eh, otra cosa, yo quiero aclararte. Yo estoy por consejo. ¿Por consejo? Estoy contratada por consejo. No del ministerio. Y hace tres años que estoy por consejo. Esa historia del consejo es lo que quiero averiguar. ¿Qué es lo que es el consejo? El consejo local, supuestamente, se hizo un convenio para utilizar, ¿verdad? O sea, ya que no hay contrato, entonces, eh... Eh... El... El... El ministerio, a según que yo entiendo, el ministerio es el que da un... Un pequeño porcentaje a la hacienda. Y la hacienda transfiere a la municipalidad. Y la municipalidad, otra vez, eh... Tiene la obligación de darnos un... Un... Un porciento, otra vez, de... 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 De esa... De esa cantidad de dinero que ellos mandan. Y, supuestamente, la explicación de ellos se nos... La... La municipalidad, por ejemplo, nos dicen que, eh... Eh... La hacienda no... De la hacienda no hay desembolso acá en la municipalidad. Y nosotros era... Eh... Eh... Llegamos una... Una era que hablamos... Eh... A Penacho, con Penacho. Eh... No. Le llamamos al ministerio. A Hacienda. Eh... 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 Si. Nosotros le llamamos y le pedimos la explicación. Era que hablamos con Penacho. Bueno. Eh... Él nos dio... Él nos dijo que, supuestamente, ellos no nos pueden mandar, eh... Eh... La cantidad de dinero. Porque la municipalidad no tiene... No hace todo su gestión. No, no... No hace todo su aclaración. Su balance. Que por esas razones, ellos no pueden mandar. Ellos, supuestamente, la municipalidad, tienen que mandar todo... Todo esto su... 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 Balance de cada... De cada... Dinero que ellos reciben. Icatumbo, eh... La... Ministerio de Salud. Entonces, ya hagan la ayuda de su asunto porque es el consejo. Ya hagan la municipalidad, todos ya por la... Y... Trabajo. O sea, antes de hacer... Porque es el consejo autónomo. Desde el... Que estoy de lloría, es el consejo autónomo. Autárquico. Oh! O. 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 la oportunidad de hablar con el intendente, o sea que le asignó a otra persona, le hablamos a otra persona que es el presidente del consejo, hablamos con él y nos dijo que la hacienda es el que no le manda el dinero a ellos, o sea que se pasa la pelota de aquí para lo que es el ministerio de salud está una adhesión de descentralización y dentro de ahí hay un jefe que es el jefe de descentralización y él es el que administra y para todas las 18 regiones hay montones que recibe esos desembolsos y esas son las recaudaciones que del año anterior que ya sale una resolución, que cuánto desembolso le va a alcanzar a cada comisión de salud la comisión de salud es lo que está conformado por un presidente que es el intendente y después ciertas personas de la comunidad conforman para administrar esa plata, esa plata es 35 millones lo que recibe lo que es San Juan y Conocente, anteriormente eran 30, después habíamos enviado la cantidad de consulta, todo lo que es de indígena, todo lo que se aumentó a 35 millones entonces lo que vas a ver, siempre le digo a los compañeros también, es la gente de descentralización es lo que sabes estos son los mostrarios que ya se... las muestras del viernes pues, que no pudimos procesar que no se puede procesar por falta de... así tiene que figurar cuando se procesa pero y este cuánto tiempo aguanta? ese ya no sirve más o sea que él le sacó sangre de bala a la gente? al pedo le sacó y el pipí? el pipí también, ese ya desechado o sea que ese ya... estos son desechos biológicos que tenemos que guardar en descartecilla por eso es lo que no tiramos no podemos tampoco tirar acá vamos a... ¿cuando, licenciada? un... si, díganme un... yo también le pregunto, verdad? es que el... el ministerio no puede mandar el dinero al consejo, verdad? consejo, díganme yo es que me pregunto, ¿por qué entonces no se le contrata entonces? directo ¿por qué? ¿por qué no se le contrata, no se le contrata entonces al... al personal, eso es lo que yo voy a ver ahora y bueno, y si es que no hay... si es que dicen que ellos no pueden, no tienen el presupuesto necesario para contratarles a los funcionarios, entonces que se nos pague lo que salen su almuerzo, verdad? y los mínimos, yo por ejemplo anteriormente recibí 500 mil dolares 500 mil dolares 500 mil dolares la de sueldo exacto ¿andobio o química? no, yo soy técnica, como técnica, que trabaja imagínese, 500 mil? 500 mil dolares ellas despenden 50 mil personas en la zona para atender un pueblo aparte de química jeje ¿qué te pasa? nooo ¿cuándo hay crimen? no, todo eso y el principal criminal es Tony Barrio que estaba antes que robó todo el ministerio de trabajo ese es Jody y si la recuerdo a usted alguien le molesta internet junta ministro ahora le digo más rápido ppñe avísenme porque a ese le vamos a sacar de su oficina se adapta personalmente y al internet por lo menos le vamos a revisar su royalty y eso fue masivo que admíquen admíquen la gente acá está hablando ya por desesperación hacia el juicio de Aricuera comisindo de Aricuera ¿eh? todavía dame un poco de tiempo hasta marzo a ver si lo veamos yo digo hice una propuesta mía no que se le a mí me parece mejor también eso es un asunto de consejo de salud donde me voy consejo de salud no problema en todo el rango me voy usted cuanto yo quiero hay que hablar hay que hay que hablar con todo a ver que solución podemos llevar porque hace años que nosotros estamos trabajando estamos presentando nuestro servicio le damos le regalamos nuestro servicio su vida nuestro tiempo nuestro esfuerzo imagínate tantos años cuantos años 3 años usted tiene familia si tengo 4 hijos ¿cuánto tiene el mayor? el mayor tiene 14 años y el mas chico? tiene 9 y el llora por voto todos los días claro que si le tengo que dejar que voy a hacer yo vine con las ganas de trabajar al principio acepté porque yo quería trabajar quería demostrar mi capacidad como profesional verdad y bueno y sigo trabajando y sigo luchando tengo la esperanza siempre se nos da la esperanza de que vamos a encontrar que vamos a que se nos va a dar el contrato y con esa esperanza estamos seguimos trabajando con esa esperanza con perseverancia pero cuando usted se va al mercado supermercado usted no tiene con esa esperanza de que lo que se nos va a dar